Risto Mejide, 44 años, y Laura Escanes, 23, son una de las parejas que más interés público despiertan en todo el panorama nacional. Juntos han demostrado que la edad no es un problema, y la mejor prueba de ello es que están celebrando su segundo aniversario de boda. Tanto el presentador como la influencer han querido compartir este momento tan especial con sus seguidores a través de sus redes sociales. La joven ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo del día de su boda, en el que se puede ver cómo los novios comparten miradas y gestos de cariño. Escanes ha compartido este vídeo junto a un emotivo mensaje, hoy hace dos años del mejor sí de mi vida. Mi amor, mi amigo, mi familia, mi compañero, mi amante, mi todo. Te amo, ha escrito, un palabras que no han tardado en encontrar una emotiva respuesta en Mejide, ojalá todo el mundo pudiera vivir un amor así alguna vez. Haciendo equipo, luchando juntos, riendo mucho, ajenos al que dirán, te amo. Viva la vida revela el motivo por el que las Azúcar Moreno abandonaron, supervivientes e inolabarrieta. Diego Arrabal ha dado a conocer lo que las cantantes acordaron supuestamente con la productora de El Reality antes de volar a Honduras. Hundo enlaces patrocinados Enlaces patrocinados Enlaces promovidos Enlaces promovidos Además de este comentario, Risto también ha querido hacer una publicación para conmemorar esta fecha tan especial. En concreto, ha compartido una fotografía de su mujer, que parece no percatarse de que le están tomando una instantánea. To do's Los Caminos Me Love and a Tea Gracias, ha escrito el jurado de God's Talent, una emotiva publicación que ha recibido multitud de likes, y que Scanes también ha querido comentar, te quiero mi vida. Felices dos años de casados Y por todos más, lo cierto es que la pareja está viviendo un gran momento personal. Dos años después de pasar por el altar, y tras superar numerosas críticas y rumores que aseguraban que su relación No duraría, la pareja está viviendo junto y esperando su primer hijo en común. Roma, como desveló en exclusiva Jaleos, más información, Laura Scanes y Risto Mejide, y la decisión a la que han llegado en cuanto al futuro de su hija.